Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal En el vídeo de hoy os traigo una colección digital que me ha enviado Luz de Scrapen Kit Es una colección dedicada a las aventuras de verano, así se llama Y me ha encantado, la verdad, me ha gustado muchísimo el estilo de esta colección Y por ello os la quiero enseñar Son además 16 papeles decorados y luego lleva 3 hojas con tarjetas, con recortables y con palabritas Está súper completa para hacer nuestro álbum de verano Y os la voy a enseñar Yo la he impreso en mi impresora de casa en papel de 210 gramos, cartulinas Una peculiaridad es que hasta el día de hoy está haciendo los diseños en horizontal Y me gusta mucho porque la mayoría de las colecciones digitales suelen venir en vertical Pero Luz las hace en horizontal y me parece todo un acierto Pues bien, este es el primer diseño, que es una playa Está hecho estilo acuarela, me parece que es muy muy bonita Está la chica aquí bañándose en el mar Y me gusta un montón El segundo diseño es un fondo de agua, es el mar en este caso ¿Veis qué bonito? Así estilo acuarelado Un papel muy bonito y que nos puede servir para muchísimos proyectos Aquí tenemos, no sé cómo se llama ¿Tipi? No, tipi no Casetas de estas de playa, de coco Es como muy caribeño este papel Lo siguiente es un fondo en amarillo Voy a acercároslo para que veáis que tiene como una especie de textura Queda muy muy chulo Aquí tenemos este papel que me encanta Que es la chica con un maletón enorme En una pasarela sobre el mar A mí me parece precioso Quiero acercároslo para que veáis el detalle Como se ven las pinceladas de acuarela Me parece súper monísimo este papel Este de aquí lo que tenemos es un fondo Que tiene gafas de sol en color rosa Y una mochila Y es un color azulón así muy muy especial Luego tenemos este Que me encanta La vespa es muy bonita Las flores muy bonito, muy bonito Un poco tropical es verdad Este tipo de flor Un papel de rayas que coordina perfectamente Además son rayas desgastadas Que me encanta el efecto Mirad, ¿Veis? Son como desgastadas Este me encanta La misma flor ¿Y hibisco es esta flor? Bueno, en fin Con estas ondas así En este rosa fucsia Precioso Un fondo azulito Con una especie de puntitos Así degradado Como aguado No sé si Así lo apreciáis un poco mejor Este papel es amor amor puro El papel de las sandías Pero qué precioso es este papel de sandías Mirad el detalle de la sandía Es que es divino Me encanta A ver qué hacemos con estos papeles Me gustaría hacer un proyecto A ver si me da tiempo A hacerlo Pues no sé Igual para primeros de septiembre Lo tengo acabado ¿Vale? Para que pongáis vuestras fotos de veranito Estos son Yo creo que son flotadores Este papel con los heladitos Muy muy mono también Este es una explosión De los tonos de la colección Este con palabras viaje Disfrutando aventura Y las maletas Con un fondo verde Aquí heladitos Y mi mejor verano Mirad ¿Lo veis bien? La verdad es que admiro mucho A las personas Que se atreven A lanzar sus colecciones De papeles digitales Y Aunque suena peloteo Me parece Que aquí LUT Se ha superado A sí misma Con esta colección Porque El estilo Y los gráficos Los dibujos Me parece Que son Que ha pegado Un salto evolutivo Genial Con los dibujos De esta colección Y aquí tenemos El papel de los recortables Ya veis Tenemos mochilas Gafas Las sandías Las flores Bueno La chica Un montón de De recortables Este de aquí Tiene Titulitos Frases Para recortar ¿Veis? Pues aventura Verano Viaje Y aquí pues Palabritas Algunas Algunas en inglés Pero la mayoría Son en castellano Chapoteando Amigos Ensalada Bañito Entre amigos Barbacoa Destino Bueno Un montón de palabras Para poder Decorar Nuestro álbum Una fotito Con el rotulito Debajo No hace falta Nada más Es muy completita Esta colección Y la de las Tarjetitas Que esta sí Que va así También en vertical Que ya veis Este es monísimo Bueno Son todas monísimas La verdad Y si la colección Os parece Poca cosa Que ya os digo Que no Porque es que Mirad que completa Que es Que diseños Los tienen Más neutros Menos neutros Pues por si esto Fuera poco Ha sacado Los básicos De la colección Aventuras Veis En esta cantidad De tonos Y como son básicos Pues los podéis Emplear En muchísimos proyectos Porque simplemente Son lisos Y con puntitos Y con rayitas Veis Este azul Lo que tiene son Pues al Mirad Aquí tiene como Una textura Veis Muy chulo Un azul Este otro Este es un básico De Lo voy a acercar Veis Con lunares blancos Este es igual En verde Este es igual En azul Si Rosa, verde Y azul Mirad Y aquí tenemos Las rayas Desgastadas En azul En rosa Fucsia Y en Este verde Que es un verde Un poco menta Veis Rosa Verde Rosa Mirad Que veis Que tiene como Una especie De textura De trama Y verde Pues ya veis Los básicos En unos tonos Muy chulos Que complementan La colección De aventuras De verano Espero poder Haceros esta vez Un proyecto De verano Y nada más Que os quiero comentar Que tenéis La colección Con un 30% De descuento Si metéis Este código Que es COSUCAS30 Os lo dejo por aquí Escrito En la tienda Está en Etsy Os la voy a enlazar También Todo esto En la cajita De información Así que Nada más Yo os animo A que Probéis a hacer Algo de scrapbooking digital Porque la verdad Es que Son colecciones Que vais a tener Para siempre Y que es que encima Este tipo de temática No pasa de moda Jamás Y podéis hacer Pues eso Cientos de proyectos Ya sea de scrapbooking De tarjetería Para decorar un candivar Lo que queráis Yo de momento Me despido aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos Muy pronto Besucos Cucos Para todos Y para todas Y muchas gracias Luz Por mandarme Los papeles Hasta luego